Un Pokémon es una criatura semejante a lo que nosotros conocemos como animales. A diferencia de ellos, estas criaturas cuentan con grandiosas habilidades. Pueden escupir fuegos, lanzar truenos, escupir potentes chorros de aguas, etc. En los últimos años en internet, muchas personas afirman haber sido testigos de la presencia de estas criaturas animadas. Para sorpresa del mundo, existen videos y fotos que tal vez afirmen su existencia. Es por eso que hoy te presento 5 Pokémones reales captados en cámara. Este video fue publicado en el año 2017 en una isla de Barbados. Fueron captados 4 criaturas gigantescas con cuellos alargados que se desplazan a lo lejos por el océano. Por increíble que parezca, poseen las mismas características al Pokémon Lapras. Aunque muchos otros dicen que se tratan de Garadox. En el año 2016, un video generó polémica en todo internet. El autor del video afirma que pudo grabar al Pokémon llamado Subak. Subak es un Pokémon de tipo veneno volador. Posee hábitos nocturnos y forma similar a los murciélagos. En el video se puede apreciar un lugar muy oscuro lleno de árboles. Cuando de pronto se empieza a escuchar algún sonido y rápidamente pasa volando una criatura. A la cual muchos aseguran es la silueta del Pokémon Subak. Charizard es un Pokémon tipo fuego volador. Le gusta vivir en lugares altos y calientes por lo que se encuentran cerca de volcanes. En horas de la tarde, un par de amigos salieron a caminar por el campo. Cuando de pronto una criatura misteriosa en forma de dragón aparece entre las nubes. Al analizar el video, algunas personas creen que se trataría de un mítico dragón. Pero muchos fanáticos del anime creen que se trata del Pokémon Charizard. En una investigación dentro de un alcantarillado en Carolina del Norte. Se utilizó un robot con una cámara para poder adentrarse en lo más profundo del lugar. Se pudo obtener imágenes de una especie en forma de mancha temblorosa. Que al parecer poseía tejidos orgánicos y músculos. Muchos comparan esto con el Pokémon llamado Mook. Que según el anime está hecho de residuos tóxicos y lodo. En una antigua expedición hacia el centro de la Tierra. En una de las cuevas más profundas del planeta. Un equipo de exploradores subterráneos registraron diversos paisajes y especies que eran desconocidos. Todo marchaba bien, pero al llegar el último día de la expedición fueron testigos de un hallazgo único. Pudieron fotografiar la imagen de algún tipo de criatura desconocida. El cual pueden apreciar a continuación. Hasta el momento no se pudo identificar a esta criatura. Pero por sus rasgos físicos casi todos están convencidos de que es el legendario Pokémon New 2. ¿Crees que tal vez se trate de este Pokémon legendario? Déjame tu respuesta en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.